Hace más de 40 años, unos locos soñaron con peinar el viento. Eduardo Chillida y Luis Peña Ganchegui levantaron un conjunto arquitectónico único a los pies del Monte Higueldo. Tres esculturas de acero, de 10 toneladas cada una, incrustadas en los riscos que dan al mar. Llevan décadas enfrentándose al oleaje y a los vientos del Cantábrico. Ideas como el Peine del Viento son las que han hecho de Donostia una ciudad referente en el mundo. Hoy, Donostia tiene que demostrar que es también una ciudad capaz de protegerlas. Hemos iniciado los trámites para que el Peine del Viento se declaré patrimonio de la humanidad. La primera obra con este reconocimiento, porque cuidar nuestro patrimonio es cuidar de nosotros como ciudad. Donostia, batera, baguera. Donostia quiere más. Más información www.alificial farc.com Levant現icio de la humanidad. Novent tender callos y vigilar que el propio patrimonio es cuidar de los billones. Gracias por ver el video.